Música Terminan de construir en China el primer tren para el metro de la línea 1 de la Ciudad de México E inmediatamente salió de ese país para ser enviado directamente a México Música De acuerdo con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México Este será el primero de 29 trenes que estarán operando en el año 2023 28 de ellos serán ensamblados en una planta en Querétaro Música La Ciudad de México ya está en vísperas de recibir el primer tren que será destinado a la línea 1 Del sistema de transporte colectivo metro Esto como parte del proyecto de modernización El nuevo modelo que será integrado a la línea rosa que va de Pantitlán a Observatorio Partió de China este día Así lo dieron a conocer las autoridades de ambos países En una ceremonia simultánea brindaron mayores detalles sobre el proyecto De acuerdo con la jefa de gobierno En total serán trasladados 29 trenes de China Que según lo descrito por la mandataria serán más amplios, mejor ventilados y mucho más cómodos En informes previos, autoridades han indicado que los trenes serán de un modelo más moderno y de alta tecnología Además de que están diseñados y fabricados especialmente para la Ciudad de México Se prevé que al ser más espaciosos pueda haber un incremento en capacidad de transportación de un 35% Además, como algunos de los actuales trenes que circulan en la red del metro de la Ciudad de México Tendrán un pasillo continuo al interior del tren que unirán a todos los vagones Cabe señalar que los trenes serán ensamblados en una planta especializada de Querétaro En la que se han capacitado a más de 150 técnicos mexicanos Únicamente el primero será ensamblado en China Y los otros 28 trenes llegarán armados en un 65% de su totalidad Y el resto será terminado en la planta especializada de Querétaro Asimismo, como parte de la rehabilitación La línea 1 tendrá una nueva vía y un nuevo sistema automático de control Los sistemas de transmisión, de distribución y comunicación también serán renovados Así lo ha expresado la jefa de gobierno de la Ciudad de México Además agregó que la decisión de adquirir dicho transporte con la empresa china Fue fruto de una licitación internacional que duró alrededor de tres años Y en la que participó la UNOPS Por su parte los representantes de la República Popular China Reiteraron sus deseos de continuar fortaleciendo acuerdos comerciales con México La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Recordó que la modernización de la línea 1 del metro Era una decisión impostergable Ya que además de la compra de trenes nuevos Se instalarán nuevas vías Así como un sistema de transmisión Y de comunicación que lo convertirá En una línea moderna De última tecnología Sale el primer tren de China Se embarca para llegar a la Ciudad de México De la República Popular China a la ciudad Son 29 trenes De los cuales el primero se fabrica completamente allá Y los otros 28 se fabrican en un 65% En China Y el resto en una planta Que se instalará en Querétaro Para poder tener proveedores nacionales Generar transferencia tecnológica De China a México Y permitir también la creación de empleos en nuestro país Así que el día de hoy Es el banderazo de salida Del primer tren de la nueva línea 1 Desde China hasta México Así que por eso estamos de pie La modernización de la línea 1 Es el proyecto más importante De intervención que se haya hecho En cualquier línea del metro Como se ha dicho En 53 años No se había realizado una obra de esta magnitud En las líneas del metro Estamos hablando de una línea nueva completa Es decir Queda solamente el túnel Y se instalarán nuevamente todos los sistemas Las vías, sistemas de transmisión Sistemas de distribución De comunicación Y nuevos trenes El objetivo es utilizar la tecnología La innovación Para cortar las brechas de desigualdad Beneficiar a las familias A las mujeres A los hombres A los niños y a las niñas De nuestra ciudad Recortaremos Tiempos de traslado Y mejoraremos La vida No solamente De quienes usan La línea 1 Sino de quienes usan Todo el metro de la ciudad Y finalmente De todo el sistema De movilidad Al siguiente Vamos a entrar A hacer La ceremonia De la salida Del primer tren Nuevo de línea Al siguiente Vamos a invitar A los señores Lou Qilian Chao Huixuan Zhou Qinghe Y otros invitados Para presenciar el acto Señores y señoras de México Por favor Empecemos El acto De la salida De la línea 1 Por favor Siendo las 9.50 De la mañana Tiempo de la ciudad De México Damos El banderazo De salida Del primer tren De la línea 1 Del metro De la ciudad De México Estamos Unos aplausos Más calurosos Para La exitosa Ceremonia De salida Del primer tren Nuevo de línea Y vamos a tomar Una foto Grupal Entre la parte China Y la parte México Como un testigo De este momento Exitoso Quiero comentarles Que De todos los modelos Que nos presentaron De Los distintos trenes Me preguntó Guillermo Calderón Director del metro Que Cuál escogía Y yo dije No, tienen que escogerlo Los trabajadores Y trabajadoras del metro Así que ellos Escogieron el modelo De tren Y aquí Un obsequio Del gobierno De la república Popular china Para el gobierno De la ciudad De México Recibido Por su titular La jefa de gobierno De nuestra ciudad La doctora Claudia Sheinbaum Pardo Y así Finalizamos Damas y caballeros Este acto El gobierno De la ciudad De México Ciudad innovadora Y de derechos Agradece su fina Atención Y gentil asistencia Deseando que sigan Teniendo un excelente día Y en la república Popular china Que pasen Muy buenas noches Y no No Más deer Cuando Gracias por ver el video.